Franco Furno, que está en el móvil de Ventana Andina. Buen día, ¿cómo va? Buen día, Maca. Buen día, Robert, al equipo. Bueno, aquí me encuentro en la puerta del hospital, como últimamente viene sucediendo, ante una nueva medida de fuerza de ASPUR. Y, bueno, me encuentro con un cartel como para titular en la puerta del hospital. Nosotros también tenemos derechos, con varios puntos, ley de insalubridad, salarios dignos, recategorización y más personal técnico y administrativo. Y me encuentro con Claudia Méndez, ella es delegada de ASPUR. Claudia, buen día. Gracias por estos minutitos con la radio. Y, bueno, ¿qué nos puede decir ante este nuevo paro de 48 horas, una jornada de 48 horas en esta nueva semana? Sí, bueno, buenos días ante todo. Y, lamentablemente, vamos a seguir así hasta que no tengamos las respuestas que necesitamos tener. Principalmente que podamos sentarnos en la mesa a hablar de la recomposición salarial, que sería uno de los primeros puntos. Pero hay un montón de cosas más que necesitamos hablar con el gobierno que siguen sin escucharnos. Bueno, otros gremios y otros sectores no agremiados como la policía dentro del Estado han aceptado, han llegado a ciertos acuerdos después de también largas jornadas de lucha, de paros. Bueno, queda salud. ¿Por qué no se suman a estas ofertas? En realidad, nosotros llegó a un acuerdo, pero directamente con gremios que no son, digamos, de salud, que son ellos los que firman por nosotros, pero sin conocer nuestra real situación. Aunque convengamos que ATU y UPCN firmaron estos convenios, pero nosotros sabemos que son sumas visorias y que no nos dan pie a poder salir de donde estamos ahí sin poder subsistir, digamos, llegar a fin de mes. O sea que por eso nosotros seguimos saliendo a la calle, seguimos haciendo nuestros reclamos, como te volví a decir, no solamente realmente con nuestros salarios, sino que esto es un gran malestar que lleva al trabajador, al compañero, a estar mal en su jornada diaria, a todos niveles. Quería preguntarte cómo funcionan las jornadas de paro en los CAPS, en los centros de salud, y cuál es la dinámica. Que los vecinos, para estas 48 horas, se tienen que acercar, tienen que llamar para ver si hay 100% de atención o aún parcialmente. Bueno, vamos a hablar que el tratamiento ha sido entre el 80% y el 90% en el hospital. En los CAPS, últimamente esta semana se habló que, bueno, hay lugares, más que nada en la parte rural, porque tenemos CAPS en la parte rural y en la parte urbana. Debido a toda esta situación reiterada de los paris que coinciden los días, hay semanas que hay CAPS que se unen, se adhieren y hay semanas que no, ya que esperan la atención del médico que va cada 15 días. Los vecinos se acercan, algunos cuando pueden, los compañeros avisan, si se va a atender o no se va a atender, pero se trata de priorizar siempre la atención del paciente. Que es lo mismo que pasa en el hospital, las guardias y las urgencias, y cosas programadas que no se pueden esperar, se las está atendiendo. Quería preguntarte también por los insumos, digamos. Sé que hay programas de salud de nación que tal vez son limitados, pero el resto depende todo de provincia, y me contabas de que hay subsidios también internacionales del Banco Interamericano, que bueno, se vieron modificados con la pandemia, ¿es así? Sí, bueno, yo te voy a explicar a lo que te hacía referencia en lo último. Bueno, yo soy referente del SUMAR, además de ser delegada de AFUD. SUMAR es un programa de promoción y prevención de la salud que va directamente a la primera línea, que sería la atención primaria. Y después, bueno, se le han anexado otros ítems de otro tipo de atención. SUMAR es un programa que, bueno, justamente viene subsidiado por el BID, donde llega un dinero que la Nación lo reparte a las diferentes provincias. Nosotros, además, trabajamos con un sistema de facturación de todas las atenciones que se hacen en el hospital, que ellos después, al rendir esta facturación, nos devuelven un importe. No es lo mismo que una obra social, pero bueno, ayuda mucho en el tema de poder comprar ciertos insumos. Pero en el tema de, me refiero a otro tipo de insumos, no al tema de medicación, que es una realidad, que hay faltante, lamentablemente las obras sociales no están funcionando como corresponden, y el paciente termina viniendo a la farmacia del hospital. Pues digamos que se trata de solucionar, y de lo más urgente sacarlo, porque la gente trabaja mucho en esto, siempre está priorizando al paciente, pero bueno, hay cosas que no se están pudiendo solventar. Hay un cartel en farmacia aquí del hospital público que dice que, bueno, si se tiene obra social, que no se lo puede atender. Lamentablemente es así, se ha llegado a este extremo, y es una preocupación para el hospital, y creo que para todos los que estamos acá, de tener que hacer esta distinción, digamos, de alguna manera, no es otra palabra, de decir, bueno, si tenés obra social, remetite a la obra social. Y hay muchas personas que, hay muchas obras sociales acá dentro de Bolsón que no funcionan, y bueno, y se las piensen que, no sé, arreglar como se puede, es una realidad. Maca, Robert, Claudia, ¿los está escuchando por cualquier consulta ahí desde el piso? Gracias, Claudia, por estos minutos con la radio. Básicamente, bueno, augurar que se solucione pronto a la comunidad del Bolsón, ¿qué le podemos decir a aquellos pacientes que van periódicamente o que precisan y que, bueno, entienden o no la lucha de los y las profesionales? ¿Qué se les puede decir? ¿Qué se les puede adelantar, no, a modo también de organización? Nos pasaba con algunos mensajes de oyentes que no podían prever estas cuestiones y, bueno, se entiende que se está hablando de un trabajador a otro, ¿no? Sí, buenos días. Lamentablemente, es una situación que vamos a seguir reiterando, no sabemos por cuánto tiempo, porque, bueno, los acuerdos salariales que se han llegado, quizás algunos otros gremios acordaron. Digamos que el gremio, supuestamente que nos representa a nosotros, también acordó los gremios, pero nunca se sentaron a hablar con la gente de salud, porque, como lamentablemente no somos reconocidos ni los autoconvocados ni nuestro gremio, ellos no saben la verdadera situación de salud pública. Están hablando de oídos. Y, lamentablemente, se corta el hilo por lo más débil, que es el paciente. Igualmente, el trabajador hospitalario está brindando su servicio de la mejor manera, tratando de no perjudicar tanto a la población, pero, bueno, es hora que también la población entienda que no se puede seguir sustituyendo de esta manera. No solamente estamos pidiendo recomposición salarial, estamos pidiendo un montón de cosas más, como decía Franco, de un cartel que hay acá afuera, de un montón de situaciones que por ahí parecieron que no fueran importantes. Si no tenés un buen lugar para trabajar, un lugar cómodo, estás asesinando, la población cada vez más, o sea, no se puede trabajar en buenas condiciones, hay faltantes de gente, de administrativos que se van jubilando, se van trasladando, y no es automático que vuelvan a tomar a alguien. El tema de los profesionales que van y vienen todo el tiempo, porque cuánto puede suceder en un lugar turístico, con la inflación que tenemos, con el aumento de un riesgo que nos dan, y con el tema habitacional, que también es muy importante para ellos, o atienden a medias y que se tienen que ir al privado o directamente permanecen unos meses y se van de la localidad. La verdad que es lamentable la pérdida de profesionales que está habiendo y lo que cuesta que alguien venga a cubrir esos puestos. Claro. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Franco Furno, desde el móvil, ¿retomaremos, Fran, en un rato? Retomamos, sí. Bueno, sí, entonces, la medida de fuerza, por lo que decía, y hay muchos más carteles en el hospital, pero bueno, seguiremos detallando las diferentes temáticas de este reclamo.